¿Cuáles son las actrices que más dinero ganan en Estados Unidos?. ¿Cuáles son las actrices que más dinero ganan en Estados Unidos?. Comienza una investigación en la que emite un listado de las prestigiosas actrices de Hollywood que más dinero ganan. En esta ocasión, publicó el listado de este año, y encabeza la lista Sofía Vergara. . La actriz colombiana, es la mejor pagada en los Estados Unidos, con más de 42 millones de dólares durante 2017-2018, según el nuevo ranking emitido por la revista. . La segunda posición la ocupa, Kalei Cuoco, la famosa que interpreta Penny, en The Big Bang Theory, con 24,5 millones de dólares. . Luego, Aiden Pompeo, la estadounidense de 48 años, protagonista de la serie Great Anatomy, con 23,5 millones de dólares. . Por otro lado, completa la lista de las cinco celebrities, Mariska Argita y Julia Bowen. . . La primera, es una destacada actriz en la serie Policia La Ley y El Orden, con un dólares de 13 millones, finalmente, en quinto lugar, aparece Bowen, quien fue la protagonista de dos exitosas series, Modern Family y Lost, la actriz de 48 años, ocupa la última posición con un dólares de 12,5 millones. . . . De acuerdo a Forbes, el método para realizar la investigación contempla los salarios de las actrices y todos los patrocinios de las que son protagonistas. . .